Bien, primero de todo es importante dejar claras algunas cosas, puede que seas nuevo en el canal, puede que sea la primera vez que me estés viendo Te explico, no tengo información de que va a hacer Fernando Alonso en el futuro, todo lo que voy a decir en este vídeo Son suposiciones basadas en, si, cositas que me ha podido contar alguien y tal, pero no tengo nada de información exclusiva O sea, no, no tengo una base certera para decir lo que voy a decir Todo van a ser suposiciones, creencias basadas en unos argumentos u otros, vale, pero no tengo en la mano el futuro de Fernando Alonso Fernando Alonso no me lo ha contado, no me ha llamado, yo le he escrito, le he escrito un email, le he dicho Fernando, cuando quieras, cuando tengas tiempo, no hay prisa, escríbeme que vas a hacer en el futuro Pero este señor es muy enigmático, no, no me lo ha contado, no me ha respondido Hace vídeos de vez en cuando, como troleando, diciendo que si le gustan los coches rojos, no sé qué, para volvernos a todos locos Pero no me ha contestado, así que Fernando Alonso, lo primero, si estás viendo este vídeo Fernando, tienes en la descripción mi dirección de correo, vale, para escribirme ahí Oye, Fons, no te preocupes, voy a hacer esto, tú mándamelo, yo me lo callo, de verdad, yo no se lo digo a nadie Pero mándamelo y sácame de este sin vivir Para los demás, ya sabéis, no tengo información exclusiva de qué va a hacer Fernando Alonso Todo lo que voy a comentar son suposiciones Ahí va, pero es que yo no sé quién eres y me suda muchísimo la polla lo que me vayas a contar entonces Porque tu opinión, no me importa una mierda Es un punto de vista muy respetable, te puedes ir del vídeo Para los demás, vamos a empezar a dilucidar qué creo que puede hacer Fernando Alonso año que viene Y qué me gustaría que hiciera, que no siempre es lo mismo Bien, he preparado aquí en un cuaderno, vale, me he escrito como un probablómetro, vale Que es un término que me he inventado, que mide la probabilidad que creo que tiene cada movimiento que voy a comentar He puesto varias opciones, hay muchas, por supuesto que hay muchas Pero he tirado por las más serias y las más importantes, vale O sea, no he puesto que se pueda dedicar a jugar al fornite de forma profesional Porque no lo contemplo una opción, aunque pudiera hacerlo Vamos a empezar por unas opciones que creo que más posibilidades tiene Que en el probablómetro no está mal colocada Probablómetro es de probabilidad, vale Es una palabra muy complicada de decir muchas veces, así que por favor no me la hagáis repetir Bien, la IndyCar completa Que Fernando Alonso pueda correr la IndyCar completa La temporada completa de IndyCar ¿Por qué creo que esto es posible? Porque le doy un 5 sobre 10 en el probablómetro, vale Que lo iba a decir al final, pero lo digo ahora, ya está, un 5 sobre 10 Creo que desde que Fernando Alonso se ha desvinculado de McLaren De una forma más o menos clara Después del fracaso de la Indy 500 de este año, de 2019 Es cierto que no se ha desvinculado del todo Sigue siendo un bajador de McLaren Pero ya ha dejado claro que no va a volver a pilotar ese Fórmula 1, vale Lo ha dicho el propio Andreas Seidel Que ahora mismo es el que dirige el cotarro Entonces están centrados en Norris, en Sainz y ya, vale O sea, digamos que la puerta a volver a McLaren en Fórmula 1 Salvo de Bacle La tiene cerrada Lo cual me parece bien porque creo que McLaren se debe centrar en el proyecto que tiene Y bla, bla, bla Pero eso es otro tema Habiendo pasado esto Creo que ahora sí Fernando Alonso tiene una cierta carta de libertad Para poder negociar con un equipo competitivo de la IndyCar Una temporada completa Creo que no tendría problema en que un equipo competitivo Un Andretti, un Penske, alguno de estos No manejo mucho de IndyCar, vale Perdonadme si me dejo algún nombre mal dicho o lo que sea Pero algún equipo más o menos competitivo Creo que no tendría problema en ofrecerle un volante, vale Probablemente los de Chevrolet Los de Honda Uff, es complicado Pero bueno Probablemente los de Chevrolet le puedan ofrecer un volante competitivo a Fernando Alonso Y creo que lo querrían, vale Es una imagen muy buena para la IndyCar Que Fernando Alonso se fuera a correr allí con ellos ¿Por qué me gustaría que lo hiciera? Porque ya ha ganado el Mundial de Resistencia Y el Mundial de Fórmula 1 Las dos competiciones más importantes del mundo Esta sería la tercera competición más importante del mundo Creo, sinceramente, vale No, yo creo que lo más importante del mundo Es el Campeonato de Turismos Lituanos, vale Por eso lo crees tú Pero lo estándar, vale Lo estandarizado en el mundo del motor sport Es Fórmula 1 Es IndyCar Y es Resistencia Y el Dakar Y el Dakar El Dakar y los rallies es otra movida de las que luego hablaremos, vale Pero yo no lo considero carreras Es otra cosa, vale Luego hablamos de eso, no os preocupéis Entonces, como tal Me gustaría que completara esta triple super corona Que es un término que no existe Pero ya me lo invento yo Y que ganara estas tres competiciones Sería muy bonito Y además Creo que con una temporada completa de IndyCar Llegaría mejor preparado a conseguir Esas Indy 500 Que tanto se le resisten Bueno, tanto se resisten Ha intentado al hombre dos veces Y en una no se ha clasificado Pero bueno Que tanto quiere para cerrar esta triple corona normal Digamos, ¿no? Igualará a Graham Hill Me gustaría bastante Verle correr la IndyCar completa Además es una categoría muy divertida Es una categoría muy chula de ver Me gusta mucho la IndyCar O sea Me gusta mucho el formato de carreras que tiene Entonces Me encantaría Verle aquí a Fernando Alonso Y lo que digo En el probabló Joder, es que es complicado En el probablómetro Es que es de probabilidad O sea En la métrica Que me he inventado para esto Tiene un 5 sobre 10 ¿Vale? Creo que puede pasar Pero tampoco lo veo súper claro Bien Muchos ahora mismo Solo de verlo Habréis dicho ¿Qué me estás contando? Si te has hinchado a decir Que es totalmente improbable Que no Que no va a pasar nunca Que no lo ves Que es muy complicado Que tal Sigo pensando lo mismo Creo que Fernando Alonso Volviendo a Ferrari Lo veo muy, 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 muy difícil Pero Pero Creo Que la posibilidad Como concepto Existe Por mínima que sea ¿Y por qué? Lo voy a explicar Fernando Alonso lleva bastante tiempo Dejando la puerta abierta A todo ¿Vale? A todo A ir a la fórmula A una, a ir a casi cualquier cosa Entonces por eso es complicado De ilucidar su futuro ¿Vale? Es un tío muy enigmático Y ya está Y me parece estupendo Pero ¿Qué pasa? Ferrari está en una situación De mini crisis Digamos ¿Vale? Tienen a un Leclerc Que está empezando a erigirse Como piloto número uno Y a un Sebastian Vettel Lo veo muy improbable Pero si sigue Con estas actuaciones Con esta presión Con este Esta sensación De que parece que está un poco harto De Ferrari Creo que a final de temporada Podría 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 Veo muy pocas posibilidades Luego digo cuánto le doy En el probabómetro ¿Vale? No me digáis ¿Qué haces diciendo que Alonso se va a Ferrari? No, no Déjame hablar Creo que Vettel igual Podría pensar En marcharse De Ferrari A Red Bull A Mercedes O a su casa No lo sé Creo que si Sebastian Vettel Sigue en esta pendiente negativa No creo que Ferrari Lo vaya a echar Me costaría creer Que Ferrari Echara a Sebastian Vettel Porque cobra mucha pasta Y mucha parte De reputación de Ferrari Depende directamente De Sebastian Vettel Me sorprendería ¿Vale? Que le dijeran Oye te echamos Pero sí creo Que si Sebastian Vettel Que yo creo que puede Remontar el vuelo ¿Vale? Y puede al final Terminar compitiendo Por mínimo Su campeonato Creo que lo puede hacer Confío en él Confío en él Es un tío con talento ¿Vale? O sea no No quiero que le vaya mal No quiero ver a Vettel así Pero si por lo que sea No es capaz de remontar Emocionalmente Mentalmente De toda esta situación Creo Que podría cansarse Podría cansarse Y abandonar Ferrari ¿Qué pasa si abandona Ferrari? Ferrari tiene Una Una Forma de ser Una forma de actuar En la Fórmula 1 Que es a base de ilusionar Y es normal ¿Vale? Es un equipo con una base De aficionados Muy Muy pasional ¿Vale? Muy muy pasional Otros equipos se rigen más A lo mejor por los Reglamentos técnicos Y por las cosas tal Ferrari también Evidentemente Pero tiene un componente Pasional Que lo distingue Del resto de escuderías De la parrilla Entonces Hay un aparato En Maranelo ¿Vale? Que se llama el ilusionómetro Es como un tubo Muy grande Y tiene como un líquido Que es rojo Como es Ferrari rojo Tal Pues el líquido es rojo Y el ilusionómetro Se va llenando ¿Vale? Ahora mismo el ilusionómetro Está En unos Porcentajes Bastante bajos Entonces Tienen que subirlo ¿De qué forma puede subir Ferrari El ilusionómetro? Si Sebastian Vettel Decide abandonar La escudería O Si pasara Que me extrañaría mucho Que Ferrari Decidiera prescindir De Sebastian Vettel ¿De qué forma rompes Este ilusionómetro? Fichando a Lewis Hamilton Una locura Algo que vería Totalmente loco Salvo que el propio Lewis Hamilton Quisiera hacerla Más difícil todavía ¿Vale? Y conseguir Igualar a su maker En su equipo ¿Vale? En Ferrari Me parecería una locura Tremenda ¿Vale? Pero oye Sería decisión Del propio Hamilton Imagino Y de Ferrari Evidentemente Que yo creo Que le encantaría Me sorprendería verlo Pero oye ¿Quién sabe? Sería una forma De reventar Este ilusionómetro Esto reventaría El ilusionómetro ¿Vale? Se saldría El líquido O sea Sería un desastre Sería un desastre Para la señora La limpieza Luego para Ferrari En sí Sería maravilloso Segunda opción Igual un pelín Menos Reventadora De ilusionómetro Pero me extrañaría Más verla Que sería fichar A un Verstappen Por ejemplo Un fichaje Un piloto De los más talentosos ¡Ah! El micro Un tío de los más talentosos De la parrilla Que en Red Bull Tiene un coche Para ganar Pero no llega Al nivel de Ferrari O Mercedes Pero que creo Que es muy difícil Sacarlo de Red Bull ¿Vale? Que además Que sea el compañero Leclerc Creo que se la jugaría Bastante Ferrari Sería algo raro Tener dos tíos Tan jóvenes Con tanto talento No sé No sé qué tal Les podría salir Me sorprendería Que Ferrari Apostara por ello Una opción Que el ilusionómetro Te lo llenaría bastante Pero no reventaría Como puede ser Un Daniel Ricciardo Por ejemplo Ha dicho Ricciardo Que está muy feliz En Renault Tú hazme caso Que si Ferrari Lo ofrecen asiento Dudo muchísimo Que lo dudara ¿Vale? O sea Dudo mucho Que Ricciardo dijera No, no Estoy muy contento Aquí siendo un décimo A mí A mí no me mováis No, no, no Esto de tener un coche Para podios otra vez Yo aquí siendo un décimo Y compitiendo con Hulkenberg Estoy de puta madre Me extrañaría ¿Vale? Me extrañaría Tenemos Hamilton Tenemos Ricciardo Y tenemos Verstappen ¿Por qué me estás hablando De gente que no es Fernando Alonso? Porque ahora viene La que yo creo Que sería la cuarta opción ¿Vale? Que sería Fernando Alonso Creo que podría Asistir a esa posibilidad Creo que ese ilusionómetro Que tiene el Maranelo No sé si llegaría a reventarlo Pero sí lo dejaría rebosando ¿Vale? Lo dejaría Creo que un poco menos Que Hamilton ¿Vale? Creo que lo reventaría Un poco menos que Hamilton Pero lo dejaría bastante cerca Y creo que podría pasar Insisto No le doy a esta probabilidad ¿Vale? Por cierto Que no he dicho mi probablómetro En mi probablómetro No le doy más De un 3 con 10 ¿Vale? Uy un 3 con 10 Esa cifra que me he inventado Un 3 sobre 10 ¿Vale? Lo veo muy difícil Lo veo muy difícil Pero Después de lo de estas últimas semanas Y de otras cosas Que hablaremos ahora No lo veo totalmente imposible Lo veo muy 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 difícil Pero veo un 30% de posibilidad Es 20 Es que estoy por bajar la 20 Creo que hay un mini resquicio Muy difícil de completar Tienen que pasar muchas cosas Pero que oye ¿Quién sabe? El Dakar Hasta esta semana Os juro que era lo que pensaba Que era más probable O sea de verdad Pensaba que era lo más probable Había tonteado mucho con el Dakar Con esto de Toyota De que se lleva muy bien con Toyota Por todo lo del WEC y tal Estaba casi convencido De que el Dakar Iba a ser lo que iba a hacer Y no me iba a gustar Porque creo que es demasiado joven aún Para cambiar tanto de registro ¿Vale? El Dakar es algo tan distinto A las carreras Que lo considero un cambio Demasiado grande Como para tomarlo De una forma tan Tan rápida Por decirlo de alguna manera Y él mismo ha hecho esta semana ¿Vale? O sea que está casi descartado Podríamos decir Que sería muy extremo Metese a hacer el Dakar ¿Vale? Sin haber competido nunca antes En nada parecido Lo cual me parece bien Y no porque desprestigia al Dakar Los que seáis amantes del Dakar De los rallies No, no lo desprestigio Simplemente digo Que es algo tan sumamente distinto A las carreras Al concepto carreras en sí Que, que, que No sé Y que tampoco hay prisa Por hacer el Dakar Quiero decir El Dakar lo puedes ganar Con 50, con 55 años Ahí tenemos a Carlos Sainz Creo que Fernando Alonso Está en la cresta Todavía de su carrera Creo que está en un muy buen estado De forma física Y que debe apostar Por otras competiciones Que en las que Igual si les queda Si le queda menos tiempo vital Para poder competirlas ¿Vale? Como puede ser la IndyCar Lo que he dicho antes O la Fórmula 1 Incluso una hipotética vuelta ¿Vale? Que por cierto No lo he dicho antes Pero en el caso De volver a Fórmula 1 Creo que Ferrari sería No solamente la opción más viable Sino la única ¿Vale? En el resto de escuderías Si que no le vería hueco Cerrado tema Ferrari Antes que se me había olvidado decir esto El Dakar El mismo ha dicho Que lo ve muy inviable Así que le voy a dar solo Un 1 de 10 Por si acaso ¿Vale? Por si al final Si le saliera una oferta Y se le fuera la pinza Y lo hiciera Pero lo veo muy complicado ¿Qué si veo posible? ¿Qué si veo Que podría pasar? Que a lo mejor Fernando Alonso hiciera Alguna prueba de rally Determinada Alguna prueba suelta De algún campeonato del mundo No manejo nada de rally Así que me vais a perdonar La ignorancia en este apartado Ya me lo perdonáis en muchos Así que por hacer un esfuerzo más No pasa nada No me extrañaría a lo mejor Que hiciera alguna prueba En algún campeonato del mundo Con algún Toyota ¿Vale? No me extrañaría en absoluto Y que fuera el tanteando terreno Pero desde luego El Dakar Parece que hasta el mismo Lo descarta Así que le voy a dar ese 1 sobre 10 Por si acaso Igual que otro 1 sobre 10 Le doy a la fórmula E ¿Vale? Creo que Es una opción Que se ha hablado alguna vez Creo que nunca en serio Y que creo que él no se plantea ¿Vale? Creo que la fórmula E Aún Y mira que está creciendo Y es una competición Que está creciendo mucho Y que a mí me gusta bastante A mí me gusta bastante La fórmula E Me parece muy divertida De verdad Me parece un concepto Muy muy original De competición Ya no solo porque Son coches eléctricos Sino porque creo que Hace muchas cosas muy bien Pero creo que aún no tiene El prestigio ¿Vale? Como para que Fernando Alonso Eche ahí un año ¿Vale? O eche ahí 7 o 8 carreras al año Las que sean Ahora mismo no me acuerdo Cuántas son Le doy un 1 sobre 10 Un 2 sobre 10 Por si acaso A lo mejor Toyota Diera la sorpresa Y se incluyera En esta fórmula E O alguna O alguna escuidería A lo mejor que le ofreciera Participar en fórmula E Y además le permitiera Correr en otras categorías Tal Le voy a dar Un 2 sobre 10 A lo mejor Lo subo un puntito Por si acaso ¿Vale? Porque a lo mejor Si llega alguna marca Y le dice Si si tu corre por ejemplo Esto y la Cindy 500 O esto y lo que sea Y le apetece hacerlo Pero me extrañaría mucho Verle en En fórmula Me extrañaría bastante O sea le doy un 2 sobre 10 Por darle algo Pero casi improbable O sea casi a nivel del Dakar Y luego está la opción De que haga un poco Lo que le dé la gana ¿Vale? Y que participe en pruebas sueltas Las 24 horas de Le Mans Las ha descartado ya Que las vaya a volver a correr Porque ya sabemos Que el año que viene No corre con Toyota ¿Vale? Se ha abandonado este WEC Entonces creo que Las Cindy 500 Mínimo las Cindy 500 Ya hemos hablado antes Del mundial Uy del mundial de Indycar No Del campeonato de Indycar Completo Que le ve un 5 sobre 10 A las Cindy 500 Mínimo Creo que sí o sí Las va a correr Creo que mínimo Sí o sí Corre las Cindy 500 ¿Vale? O sea le doy un 8 sobre 10 Me extrañaría mucho Que no volviera a intentar Ganar Ganar esta prueba Mínimo ¿Vale? Creo que sería un error Presentarse Solo a las Cindy 500 Independientemente De que el equipo Con el que fuera Fuera ser muy competitivo Creo que necesitas Prepararte Para las Cindy 500 Y hacer la temporada Completa de Indycar Pero bueno Creo que la posibilidad Él se la puede plantear Y veo un 8 sobre 10 De que a lo mejor Solo corra la Indy 500 No me gustaría Me gustaría que hiciera La temporada completa Creo que es una forma Mejor de prepararse Para algo así Pero creo que existe La posibilidad Y si os digo la verdad Habrá un millón más De pruebas que puedo hacer Un millón más De carreras sueltas Y un millón más De cosas Pero todo lo que salga De aquí Ya sí que me sorprendería Pero de dejarme Dado la vuelta Ya he incluido aquí Cosas que me sorprenderían Muchísimo Pero cualquier otra cosa Que se salga de estas Ya sí que me dejaría Loco loco Vosotros dejadme en comentarios Oye Se me ha olvidado A lo mejor una prueba Y dices ¿Pero cómo se te ha olvidado Esto Fons? Es posible No incluyo cosas Como el karting Por ejemplo Que a lo mejor Se hace algunas carreras De karting Como hace de vez en cuando Estoy tirando Competiciones más o menos Grandes Todo lo que haga Así un poco de hobby Pues no lo he incluido Entonces no sé Hasta aquí dejo Mis predicciones Por decir de alguna manera Del futuro de Fernando Alonso Insisto Lo que veo más probable Es que No haga nada En concreto Y a lo mejor Solo haga carreras sueltas Entre ellas La Indy 500 Es lo que veo más probable Lo segundo Que veo más probable Es que haga el Mundial De Indy Car completo Que me encanta Joder el Mundial de Indy Car Que no digas eso Que haga la Indy Car completa ¿Vale? Que me encantaría Pero no lo veo De todo claro Le doy un 5 sobre 10 Que vuelva a Ferrari En Fórmula 1 Aunque creo que es la única posibilidad Que tiene volver a Fórmula 1 Porque McLaren Ya le ha cerrado las puertas Mercedes tiene a Oconi Russell en el banquillo Y Red Bull No lo veo viable ¿Vale? Hasta el propio Jornel Lo ha dicho Y sobre todo Con el problema de Honda Y tal No vería otra opción Que no fuera Ferrari Pero creo que es raro Ya lo he explicado antes ¿Vale? Y no le doy muchas posibilidades El Dakar El mismo lo ha descartado Pensaba que lo tenía más claro Pero parece ser Que el mismo lo ha descartado Así que se lo he bajado Y la Fórmula E Lo veo muy muy complicado Creo que aún no tiene el prestigio Como para convencer a Fernando Alonso ¿Vale? A hacer una temporada completa De Fórmula E Pero Si a lo mejor Lo puede compaginar con otra cosa A lo mejor compagina Fórmula E E Indy 500 No sé Por decir algo Es complicado ¿Vale? Es complicado de saber Así que Os dejo los comentarios ¿Vale? Para que me digáis vosotros Lo que queráis Fons Yo creo que la F4 Kazajistana Habría que echarle un ojo Es posible ¿No? No, no Es posible Que seas idiota Ponedme lo que queráis En comentarios ¿Vale? Que pensáis vosotros Que va a hacer Fernando Alonso Que os gustaría Que puede no ser lo mismo ¿Vale? Porque a mí lo que me gustaría Y nos vemos en otros vídeos Hablando de De otras cosas No sé Supongo Salvo que fallezca ahora mismo Justo en este instante Y no haya más vídeos nunca Y me recordéis Como uno de los peores Youtubers de la historia F en el chat